Bueno, pues hoy empezamos a grabar en buena compañía, que sí. Hoy está Lana conmigo, vamos las dos a juego, porque vamos las dos de blanco. Así que nada, si escucháis por ahí un ladridillo o algo de vez en cuando, es que la tengo aquí conmigo y ya está subiendo bajando todo el rato. Así que nada, y tiene sueño como siempre. Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo acompañada, aparte de Lana, de la marca Kibes. Me han mandado todos estos productos de sus novedades. La marca Kibes, bueno, ya he colaborado con ellos una o dos veces, no me acuerdo. Y también he comprado productos por mi cuenta, porque la verdad es que, a ver, no me gusta todo, porque obviamente a mí de todas las marcas no me gusta todo, pero sí hay cosas que realmente me gustan bastante. Como por ejemplo la base de maquillaje esta de aquí, que es la que llevo puesta. Vais a ver por aquí un trocito de vídeo cómo me la pongo. Esta es la Decoding Skincare Foundation, en el tono 02, y es esta base de maquillaje de aquí. Que queda la piel súper bonita, como veis, súper luminosa. No llevo nada debajo, simplemente mi tratamiento, la protección solar, y llevo solamente lo que es la base de maquillaje. Y la verdad es que queda la piel muy muy bonita. Y bueno, me he hecho ya las cejas aparte para empezar, porque aquí hay muchas cosas que probar. Hay muchos productos, que voy a ir hablando de ellos poco a poco. Bueno, deciros que os voy a dejar los enlaces de todos los productos que os muestro abajo en la caja de información, y que está ya mismo aquí, el 11 del 11. Esta marca podéis encontrarla en AliExpress, a mí me la han mandado directamente desde el vendedor oficial, oficial, que tiene tienda en AliExpress, y pues están un poquito más baratos. Tras que son baratos ya de por sí, están un poquito más. Hay productos que la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo, porque son bastante novedosos a mi parecer, muy en tendencia, sobre todo productos en crema y esas cosas. Así que nada, vamos a comenzar que me lío. Bien, pues vamos a comenzar mostrando los productos. Bien, el primer producto que tengo aquí es esto de aquí, que es una base de maquillaje mate, que pone que es de cobertura, sí, de alta cobertura y mate totalmente. El tono que yo tengo es el B02, lo he abierto ahora, bueno, ahora no, antes de ponerme a grabar el vídeo, y he ido a ver el tono, por si acaso era bien para ponérmelo, pero me queda un poquito claro. Entonces voy a utilizarlo a modo de corrector, a ver qué tal funciona. Esta base ya la he tenido yo antes, ya me la compré, y no me gustó para mi piel, ¿vale? Es demasiado mate, o sea, para una piel más bien grasa. Yo voy a utilizarlo aquí en la ojera, aunque no sé cómo me va a quedar. Si me va a resecar mucho, que supongo que sí. Pero bueno, simplemente para, como no tengo corrector de la marca, digo, bueno, voy a utilizar esto así. Como veis, bastante clarito, el tono B02. Bueno, pues algo la verdad es que, algo quita la ojera oscura. No un corrector, porque no está hecho para ello, pero algo lo quita. Tengo puestas todas las cosas aquí encima de la mesa, colocadita, y no puedo casi moverme. Para que no se me olvide enseñaros ninguna cosa. Bien, para la cara así de... Bueno, es que no sé, voy a empezar por los productos en crema. Pues es que la verdad es que tengo muchas cosas, es que no sé por dónde empezar. Voy a empezar por los productos múltiples. Me mandaron esto de aquí. Viene aquí, así en esta cajita. Son estos productos. Me han mandado dos, estos dos tonos. El tono S03 Anatole y el S01 que es este, Dione. Y son tres productos en uno. Son productos que valen para mejillas, para labios y para ojos. Así que no sé, vamos a probarlo a ver qué tal. Lo voy a utilizar como colorete. Es que claro, tengo muchas cosas para la misma función y pues no lo voy a poder utilizar todo. Lo gracioso, que viene con su propia brochita. Para que veáis que es súper cuco. Pero el precio que tiene la verdad es que está genial, ¿eh? Viene muy completo y no sé. No sé con qué cogerlo. Voy a coger una brochita así blanquecina. Voy a utilizarla como colorete. Voy a coger el tono Anatole. Que es el más oscuro. Ahora os enseño yo, porque yo tengo productos en crema de esta marca. Huelen genial. Huele como a dulcecito. Se difumina muy bien. No lo veo grasiento. Y tampoco lo veo grasiento en el godez. Aunque siendo un producto que también valga para labios, algo de hidratación tiene que tener. Porque a mí me encanta el brillo que me ha dejado la base en la cara, ¿eh? Vale que yo me lo había esfoliado antes también. Que me he salido de la ducha y me he limpiado bien la piel. Pero me he puesto todo mi tratamiento. La verdad es que últimamente tengo la piel bastante bien. Muy muy bien. Venga, aquí esta que no tiene abuela. Si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Ay, qué bonito el color. Este es un poquito más claro. Y este de aquí estoy, como sombra de ojos, bueno, tengo. Es que tengo que deciros que, bueno, tengo aquí más cosas de otras veces que me han ido mandando. Lo que os decía de productos en crema. Tengo estos dos de aquí, que sí, como veis, se parecen a los de Fenty. Tengo el colorete en el tono 05 Melba, que me encanta. Es un color teja que le acabo de meter la uña. Este de aquí. Le tengo picoteado porque yo esto lo utilizo con una mofeta y acabo de meter toda la uña al abrirlo. Y luego tengo un bronceador que es el único producto en crema que tengo. Ya no, bueno, ya no, porque me ha llegado un pedido que ahora os enseñaré. Hoy quiero grabar a continuación unas compras que he hecho en Primor. Este es el tono 02, Quick Color. A ver si no me meto la uña. Y es este de aquí, que lo veis muy oscuro, pero es un poquito grisáceo. Y la verdad es que contornea bastante bien. Voy a coger, como os he dicho, el otro de aquí, que es el tono S01 Dione. Y voy a coger una brochita, así para difuminar. Voy a coger esta de aquí, ¿vale? Como veis, nada, muy poquita cantidad. Y ahora me he pasado. No llevo prebase ni nada. Por lo tanto, me va a cuartear. Pero bueno, ahora me voy a ir a dar un paseo con lana en la calle. Y tampoco hace falta que vaya súper maquillada. Oye, la verdad es que para un toque así... Se nota, ¿vale? Se nota que lleva un poquito de color en la cuenca. El otro color que me he puesto en las mejillas también tiene que quedar muy, muy bonito ahí, ¿eh? De todas maneras, seguiré haciendo vídeos. Y maquillaje, como ya he dicho, mi idea, ya también de cara al año que viene, es grabar muchos más maquillajes. De puestas en acción de los productos. No solamente se trata de enseñaros las compras, sino pues de que veáis que cómo las utilizo, los productos, cómo los uso yo, cómo los combino. Y aunque sé que esos vídeos no tienen muchas visualizaciones más que a lo mejor un vídeo de compra de Mercadona, a mí me gusta hacerlo. Al fin y al cabo, yo estoy aquí para entretenerme, para entreteneros a vosotros y para divertirnos, ¿no? A ver, que de eso se trata. Algo se nota, ¿eh? La verdad es que algo se nota. Pues nada, aquí los 3 en 1, It's Sweet, se llaman. Y son 3 en 1. Y además, súper compactos y muy bien. ¿Por dónde seguimos? Vale, tengo coloretes y tengo iluminadores. Tengo estos coloretes de esta línea de aquí, de 3 Dimensional Blush. Esto de aquí. Tengo dos tonos, también me han enviado dos tonos. Son coloretes normales y corrientes. En este caso, tengo el tono 03 Apricot Color y el 01 Peach. O sea, los dos del estilo. Pero se diferencian en que uno es mate totalmente y el otro tiene chispitas. Este de aquí es precioso. Este es el 01 Peach. Ahí lo veis más oscuro de lo que es realmente. No lo he swacheado, así que lo voy a swachear con vosotros por primera vez. Wow, es súper sedoso. Pero tiene mucha, mucha partícula, ¿vale? Tiene bastante partícula de shimmer. O sea, purpurina. No sé luego en las mejillas cómo quedarán. Pero es que quiero utilizar otras cosas. Otro producto. Y luego este es el tono 03, el Apricot Color. La verdad es que es tan genial. Tiene unos packaging bastante robustos para el precio que tiene. Estos no huelen a nada, huele a productos de maquillaje. Y este es mate totalmente. Este es muy bonito. Es un poquito más claro que el otro, más naranja. Este es el que tiene chispitas doradas. Y este es el mate. Pero los dos son muy, muy bonitos. La verdad es que han acertado con los tonos. En este caso, ya os digo menos la base de maquillaje. Que me queda un poquito bastante clara. Pero bueno, para el tema de corrector no está mal. Si a ver a lo largo del tiempo. Yo creo que, bueno, ya me está haciendo plie. O sea, no es buena idea ponérmela como corrector. En fin. Y tampoco es para mi tipo de piel. Ya os digo que me quedo con esto de aquí. Y luego tengo este otro producto. Que esto es una monería. Esto es de una colección. Porque aquí en Kibes también van sacando como colecciones. Y esta es la colección como de chocolate. La 3 color solid. O sea, va con el mismo rollo de este es el 3 dimensional. Este es el 3 color. Shedding Palette. En teoría vale para los ojos y para la cara también. Es esta monería de aquí. Que como veis es súper cookie para acá. Y la verdad es que están genial. Viene así. Y estos son... Viene con el espejito y todo. Y estos son los productos. Viene un bronceador. Viene un colorete rosa muy bonito. Un rosa quemado. Y el iluminador. Así es que nada. Voy a coger una brochita. Voy a coger esta brochita de aquí. Vamos a coger el bronceador. El bronceador no tiene chispitas. Es mate totalmente. Por cierto, la paleta es el tono 03. Que tiene varios tonos. Es bastante grisáceo. Bastante frío. Así que me voy a contornear un poquito. Y ahora voy a utilizar el colorete. Que tenía muchas ganas de utilizar este tono. Porque lo veo como muy ahora para este tiempo. A mí es que los corales me gustan más para primavera o verano. Aunque también los utilizo en cualquier época del año. Pero no sé. Me gustan más. Esos tonos me llaman más en esa fecha. Y los rosas, marrones. Me gustan más para el otoño-invierno. Queda muy bonito. El iluminador. Os voy a hacer un swap. Porque no voy a utilizar este. Voy a utilizar otro. Es así. Y así. Es doradito. Y es muy sutil. Por lo que veo no tiene... A ver. Partícula de sí me pues tiene. Pero que no es de estos escandalosos. ¿Sabéis? Es una paleta la verdad que para llevarla de viaje. O para llevarla en el bolso o tal. En este ser está muy bien. Porque es muy compacta. Y muy chiquitita. Y lo que yo quería probar de iluminador. Es este de aquí. Que es el Skin Brightening Highlighter Powder. En el tono 03 Light Beige. También tiene varios tonos. Y es esta otra monedilla de aquí. Que es que yo os digo que los packaging parecen de mucha más gama, ¿no? No sé. Para los precios que tienen. Y a mí se me asemeja uno. De alta gama. Viene el espejito. Pero tiene aquí el plástico, yo creo. O no tiene. Creo que no tiene. No sé. Ya lo intentaré luego quitar. Es así. Voy a primero darle con el dedo. Es como... Iba a decir, dos cromos. Como rosado y dorado. Depende de cómo lo pongáis. Este de aquí. Es un poquito más amarillo que el otro. El otro era este. Hice como más amarillo. Y nada. Voy a coger una brochita de iluminador. Es muy sutil también, ¿vale? Si os gustan los iluminadores muy, muy, muy potentes. Este no es el vuestro. Pero si os gustan los iluminadores sutiles. Simplemente darle un poquito a la cara de... De brillo, de salud. No sé, de salud. Eso es lo que ya les digo yo. No sé. Ya me entendéis vosotros. Voy a dar un poquito también en el arco de la ceja. Es muy, muy sutil. Pero se nota el reflejo, ¿eh? Y además muy bonito. No sé. Me ha gustado mucho. Y luego tengo para labios, aparte del producto ese que os he enseñado, tengo otros tres productos. Tengo esta cosa de aquí. Que yo cuando la abrí pensé que era una chocolatina o algo. Digo, uy, esto me ha metido una chocolatina. Pero no. Es esto de aquí. Lo he cortado por aquí, como veis. Y es un chocolate silky lip mousse. Es una especie de barro de arcilla para labios, pero silky, o sea, sedosa. Y que viene así en este formato. Porque ahora os enseño otro formato también que viene en mousse para labios. Bueno, esto de aquí. Y esto huele. Me encanta como huele. Os voy a enseñar el tono que es. Los que me seguí hace tiempo sabéis que es la predilección que tengo por el Lolita 2 de Caspondino. Pues, más o menos de ese tono. Este es el tono 603 Dry Martini. O sea, Martini seco. Y es que tengo... Bueno, voy a probar este y luego os enseño otra cosa. Le voy a poner así a lo loco, eh. Sin perfilar ni nada. Es muy silky, o sea, es muy suave. Es muy sedoso. No sé lo que durarán los labios porque ya os digo que lo estoy probando ahora. Ya os comentaré o os hablaré en AliExpress. Y en Instagram por las mañanas cuando os de los buenos días. Los días que me acuerdo. Porque últimamente es que ya os digo que van muy liadas. Es un color muy natural. Pero muy bonito a la vez. A mí me gusta este tipo de labiales. Bueno, casi que todo ya perfilármelos, la verdad. Pero el color es muy, muy bonito. Ya sabéis que dependiendo del color natural de vuestro labio os quedará más oscuro o más claro todos los labiales. Y ahora tengo otras dos cosillas. Tengo por aquí estos dos productos. Que estos ya los he probado porque ya tengo yo uno que me compré. Que son estos glosses. De aquí. Son unos glosses normales y corrientes con unas chispitas que luego en el labio prácticamente no se aprecian. Me han mandado el 01 Aquarius y el 04 Piscis. ¿Vale? Y yo tengo este otro de aquí que como veis sí le uso. Ese Sagitario, el 02. Son unos glosses normales y corrientes. O sea, no tienen... A pesar de que veáis así el color luego me lo he ido a poner... Es que de verdad que soy yo para los swatches. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor soy. Como veis que no dan color. Simplemente de brillo. Y huelen a menta. ¿Vale? Huele un poquito a mentón. Da ese frescor en los labios. Que te da la sensación como de tener un poquito más hinchados. Pero no es por el tema del mentor que lleven. Y que me gusta mucho el labio. Y eso me han mandado otros dos tonos. Así que pues muy bien. Ese le tengo con... Este de aquí le tengo con... Aquí en el carrito con el tratamiento. Porque a veces que me lo pongo por la noche. O si vengo al mediodía me desmaquillo y me pongo un poquito hidratante. Me vuelvo a poner. Y bueno pues así. Así voy. Y ya por último. Otra cosita que sí quiero probar en los labios. Porque tengo muchas ganas. Es este producto de aquí. Que este también es una novedad. Y estos son los Velvet Matte Lip Mood. Y esto es parecido a lo que me acabo de poner en los labios. Pero viene así. En formato tarjeto. No me digáis que no es cookie. Me han mandado dos tonos. Estos dos. Me han mandado el tono 01 White Peach. Y el tono 03 Pink Brown. Voy a sacarlo. Y luego no. Es lo que os quería enseñar. Tenía esta sin abrir. Porque fijaos como viene. Viene también con su brochita. Para cogerlo. Y luego dentro. Viene el producto. Y ya os digo que yo tengo. Estos dos. Y vamos a hacer los swatches. Y a ver cuál me pongo. Voy a coger la espatulita. Que tenía yo por aquí. Aquí. Voy a coger un poquito. Al cogerlo. Es como una especie de mousse. No sé si lo podréis apreciar. Como una especie de mousse. Y he cogido aquí una barbaridad. La verdad. Esto es solamente para labios. ¿Vale? No vale para mejillado. Por lo menos no te lo especifica el fabricante. Es de este tipo de productos. Que yo se los he visto pues. A chicas y chicos asiáticos. Que les gusta ponérselos como el labio mordido. ¿No? Que con esa sensación. Porque fijaos. Lo he difuminado un poco con el dedo. Queda alrededor. Queda como más. Translúcido. Y luego queda más concentrado en el centro. Este es el tono 03. El Pink Brown. Y ahora voy con el 01 White Peach. Que este es un poquito más. Más rosado. Este es para cogerlo. Definitivamente. Está muy bien pensado. El tema de la brocha. Para aplicármelo. Este es. Jolín. Pues no parecía tan. Parecía más oscuro en el Godet. Y luego mucho más rosa. Más. Fijaos. Que diferencia. Es que eso es como una especie de arcilla. Que curiosa la textura. Es súper curiosa. Este es el 01. Y este es el 03. Y como me he puesto el marrón. Voy a ponerme ahora el rosita. A ver qué tal. Voy a. A limpiarme un poquito las manos. Y voy a coger una toallita limpia. Porque. Se desmaquilla bien. Por lo tanto. Creo que. Esto fijo no es. Tiene. Pues eso. Como una. Con un labial al uso. Y vamos a coger el rosita. Voy a coger el pincel. A ver qué tal. Qué cosa más rara. Es lo que yo os digo. Es como para hacer el labio este mordido. Así difuminadito. Lo que sí. Tienes que tener los labios debajo bien hidratados. ¿Vale? Porque si queda esa textura. Muz que es arcilla. Es que no sé. No lo tengo que buscar. Vamos a buscarlo. A ver el traductor. Creo que sí. Que muz era barro o arcilla. O algo de eso. Vamos a buscarlo. Lodo. O sea. Barro. Pues así queda. Esa textura. Pero queda como muy suave. Los labios. Pero ya os digo. Si están bien hidrataditos debajo. Mejor yo me hubiera puesto este producto. Que tengo aquí también de Kibes. Que lo tengo también fijaos. Lo tengo hasta reventar el tapón. Y me queda ya poco. Esto me encanta como huele este producto. Y es una especie de prebase para labios. Que yo la voy utilizando indistintamente. Bueno de hecho esta la tengo aquí encima de la mesa. Y la de MAC. El prep and prime lo tengo en el cajón. Es una especie de crema. No es la misma textura que el de MAC. Es una especie de crema. Y lo que hace es crear una película para que no se escape la hidratación. No sé si me entendéis. Bueno pues eso. Esto me hubiera ido genial haberme lo puesto debajo. Y la verdad es que bueno. La verdad es que está muy bien. Ya que estoy pues. No me disgusta eh. Lo seguiré probando. Y ya os contaré a ver que tal más adelante. Porque ya os digo que esto es una primera impresión. Y tengo yo todo esto patas arriba. Acá le tengo que recogerlo todo. Y nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Contadme si habéis probado algún producto de esta marca. Yo sé que no es una marca a lo mejor muy conocida. A no ser que estéis metidos mucho en el mundillo aliexpress. Pero bueno ya sabéis que cada vez hay más marcas. Sobre todo chinas. Que se están vendiendo en páginas o en tiendas. Y oye. Pues a lo mejor algún día de esto. Nos encontramos esta marca. Maquillalia o primor. Quién sabe. En fin. Que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado al menos un poquito entretenido e interesante. Y nos vemos en el siguiente. Un besito. Adiós. Adiós.